¿Recta también con la función? ¿Cómo se va a la generación? ¿Qué te lo voy a ver con ella? ¿Qué te lo voy a ver con ella? ¿Ahora la ecuación de recta también? La ecuación de recta-tangente, una función en un punto, es esta. Pues ya lo tienen que aprender. Vamos a ver. Primero, te vas a hacer la derivada. 1, derivada. Te vas a hacer la derivada. Que sería 1 partido 2 raíz de x más. La derivada de raíz de x y 1 partido 2 raíz de x. ¿Qué? Se la tienen que saber. De memoria. ¿Tiene esta base de derivada, no? Tengo derivada con la base de raíz. ¿Por la derivada de raíz de x y la derivada de x? ¿Cuál es? 1 partido 2 raíz de x. Y no es mejor quita la raíz. Pasarlo a... Sí, a hacerlo. Pero una vez que ya la has hecho, una vez así te la aprendes. Y si le quito la raíz, que es como era la fracción. Hay que hacer la derivada así, porque es que la de raíz de ahí. Esto es x elevado a 1. ¿No es más fácil así? ¿No es más fácil así? No. Para la primera sí, para esta. Vale, bueno. A ver, para esta... Esto tienes que aprender 1. Te pones la raíz cúbica de x y la tienes que hacer así. Vale, a ver, porque no te la va a aprender la de raíz. Verdad, vamos a aprender así. Hago la derivada, hago f prima o hago f de c, que es el punto que me están pidiendo. En el punto cero, que es ejecutiva. ¿Vale? Hago f de cero, que sustituiré el cero aquí, sería la raíz de cero más 1. ¿Vale? Luego hago f prima de cero, que también me hace falta aquí. Como estoy en la derivada, en el punto cero, f prima de cero sería 1 partido de 0 más 1. 1 no es de 1, 1 es medio. ¿Vale? Y ahora sustituyo. Esto sería igual a f de cero, que es 1, más f prima de cero, que es un medio, por x menos x sub cero, que es cero. Esa es la raíz de patán. Muy bien. ¿Ya? Vale, siguiente. Así. Pues ya lo contigo con tu tero. Ahora sí tiene resultados, pero ahora sí lo has explicado. Bueno, no hay ninguna solución igual. Ahí vale. ¿Qué hombre? ¿Cuál es? x partido 2 a 1. x partido 2 a 1. 1 a 1, y esto es x menos cero, es x partido 2. ¿Qué? ¡Gracias! Gracias.